¡Buenos días, gente! Soy Carlos García y estoy la bienvenida a un nuevo DibuVlog. El espacio en el que dibujo, mientras hablo de un tema que no tiene por qué estar relacionado. Hoy me plantearon un desafío esta semana en el tutorial que me suena. Mis compañeros me dijeron que por qué no dejaba dibujar ya al personaje que dibujaba siempre y empezaba a dibujar a un personaje femenino, algo diferente. Y he pensado en esta barda, que es un personaje que cree para una partida de Deanne de 4ª edición que basa todo su encanto en la seducción. Os explico. Esta barda tiene una dote que lo que le permite es pasar por pueblos y tal sin pagar lo que es alojamiento y pagar comida gracias a sus dotes de barda. Yo a esto le agregué que era una chica muy carismática y que empleaba su seducción, el arte de la seducción, para conseguir eso. Como los posaderos se veían atraídos por ella y querían darle cobijo. Después descubrían que su arte valía el cobijo que le daban y las posaderas, las dueñas de posadas básicamente, la querían tener cerca porque atraía clientes. No, también puede ser que se veían atraídas por ella, igual que puede ser que la que atraía clientes es un posadero. No vamos a meternos en esos temas de relaciones sexuales, porque eso es muy complejo y no acabaríamos nunca. Esta chica tiene una juventud algo extraña. Digamos que es una chica que ha aprendido a aprovecharse de la seducción, básicamente porque se crió en el templo de Sun. Bueno, de Sun no depende de la inventación que queramos darle, pero Sun es de reinos olvidados. A esa de la belleza, se puede decir. Y ahí de pequeña le enseñaron el arte de la seducción, el cómo ser, pues a bailar, a cantar, el llegar a ser la musa de alguien. Cosa que terminó por hartarla. Le gustó muy bien lo que aprendió ahí, estaba muy bien, pero ella se hartó de ser la musa de alguien. Ella quiere ser la protagonista, quiere ser la narradora. Y entonces, en uno de esos affairs que tuvo, tuvo varios affairs, con un bardo, pues aprendió lo que es el arte de la música, el arte mayor, la composición y tal, y se vio traída por las historias que contaba. Ella quería ser la protagonista, así que un día, cuando se vio preparada para ello, ese bardo se levantó de la cama y se encontró con que le habían robado casi todo. Bueno, todo no, pero le habían robado unos instrumentos, un lau, que le había enseñado a usar a nuestra, en ese momento, futura barda. Ella se escapó del templo y aprendió a vivir la vida por su cuenta. Lo primero que hizo fue, pues buscando aventureros, pues convertirse en aventurera. Así que se unió a un grupo de aventureros. Hacía la barra y ha contado sus historias. Ella realmente no era muy útil en ese momento, pero la mayoría de los aventureros que había se sentían atrás por ella. Y ella lo aprovechó para relacionarse o conseguir, del que vio más hábil con las armas, el que le enseñara a manejarse. Después de un par de aventuras con ellos, aprender a manejarse con la espada... Lo mínimo, no quería tampoco algo complicado, simplemente para no estar en defensa en el campo de batalla o en los caminos. Pues una noche ese grupo se levantó y descubrieron que en la guardia de la barda no había nadie, ni siquiera la barda, ni siquiera esa espada mágica que habían encontrado en el dungeon anterior. Además, la barda se había escapado. Esta chica entendió ya desde muy joven que no merecía la pena ser pica y rogar las cosas destrozando puertas o cerrojos cuando podía ser más fácil llegar por el corazón de los hombres. O de las mujeres, da igual, así que eso da lo mismo, por el corazón de las personas. Aquí he hecho una chica seductora, recién salía del templo de Nesuna a lo mejor, más urbana. Aquí más lujonera. Quizá le he puesto una armadura demasiado pesada, porque siendo una barda no debería llevar una armadura mucho mayor a una armadura de cuero, que es lo que va a intentar hacer algo. Estoy trabajando en el diseño de este personaje, no al estilo yo madureira, que es el estilo que tendré que hacer a posteriori para el programa, sino a un estilo más neutro. Así que vamos a intentar crear una armadura más elástica, más tipo de barda. No quiero crear demasiado, demasiado, no quiero hacer una, quiero hacer un personaje sensual, ¿vale? Porque es de lo que se aprovecha ella. Pero no quiero hacer una armadura sensual inútil. Porque la verdad es que la gente se ha quejado, se ha quejado mucho de eso. En la comunidad rolera se ha quejado mucho de eso, y que además con razón. Una armadura que es un bikini no protege de nada, ¿vale? Entonces lo que quiero hacer es algo que sea ciertamente ligeramente atractivo, sin llegar a ser, sin llegar a desproteger. Y quiero hacer un vídeo de 15 minutos, así que un poquito más corto, así que tampoco quiero enrollarle mucho. ¿Qué más deciros? Pues después se hizo parte de sus artes mágicas, las de curación, las aprendió del templo de Su. Y tuvo también algunos amantes, algún amante también, que doñaba las artes, mágico, un mago, un hechicero, cualquiera sabe. Que le sirve a explotar por su faceta mágica. De hecho sabe algunos conjuros que sirven cuando la fuerza no le otorga ninguna ventaja. Lo cual puede pasarle muy menudo porque es una chica especialmente fuerte. Se mantiene en una forma admirable, atlética, pero no es extremadamente fuerte. Ostras, como es una armadura. Ahora mismo no caigo con las armaduras de cuero, macho. Qué mal, ¿no? Tendré que estudiarlas más, las armaduras de cuero. Hace tiempo que no hago una. Pero yo creo que vamos a hacerle una armadura tachonada. Así. Cierta apertura aquí. Un cinturón. No me gusta el cinturón así. Vamos en que lado, pero para el otro lado queda mejor. Qué mal diciendo esta chica, pues... Parece una chica lijada de cascos y facilones, ¿no? No, no ese es el tema. Es algo que ella finge. Fíjese fácil. Fíjese fácil, pero nunca es fácil. De hecho, poca gente, pocos hombres, poca gente en verdad, sí. Pueden decir con toda veracidad que han estado con ella porque ella solamente... No se deja sorprender por cualquiera y solamente está con... Con los hombres que de verdad le parecen sobresalientes en algo, ¿no? Que le pueda aportar algo que le parezca interesante de verdad. O sea, a los bardos le parecen muy aburridos para ella. Bueno, aquí te va a tener la espada y aquí va a tener... Pues... una daga. ¿Por qué no? Una daga. Se da bien esas cosas. Bueno, no se da bien esas cosas. Pero se defiende bastante bien. ¿Qué más puedo deciros? Pues... Pues eso, es una chica... Es una fen fatal, básicamente. Ella se llega a los sitios y... Le gusta que la aluden. Que la aludan. ¡Adulen! ¡Que la adulen! Le gusta que la adulen. Que le adulen. Pero rara vez se llegará más lejos que eso. Ya os digo. Es una chica carismática y enseguida trae y convence a todos y... Se queda con el corazón y los materiales de mucha gente. De una manera que... Que siempre... Consiguen no quedar mal con ellos. Bueno, alguna vez... Algún fantasma del pasado la perseguirá por... Algunas sustracciones que ha hecho. Pero bueno... No suele caer mal como para que... La persigan, pues... Porque al fin y al cabo... Lo roba. Bueno, sí. Pero... Da mucho cariño. Vamos a ver una cinta de guerra aquí. No sé. Es que una tiara tampoco defiende mucho. No. Si acaso por adornar. Que es muy presumida ella. No me he terminado de convencer. Ya lo digo. No me he terminado de convencer este traje. Tengo que trabajar algo. Es... Es como muy... Es... Fue muy raro. Hay... Creo que puedo hacerlo mejor. Creo que puedo conseguir... Algo más... Más potente. Algo fuerte. Que no la convierta en un... Y, por supuesto, ese pelo... Cada vez convence menos. Creo que puedo hacer un pelo más... Más... Así. Más fuerte, ¿no? Pero que la guerra seguramente vaya... Recogida de alguna manera con alguna trenza. Pero... Cuando vaya más... A llamar la atención, pues... Irá así. De hecho, en los shows seguramente irá más así. Porque, claro... Hará shows de... Espectáculos, pues... De... De canto, de narrativa, de historia y tal. Para las... Estar a las tabernas. Para darse las cosas. A ver. Sí. No lo han llevado así también. Un trajo conducido tiene que tener. No sé si hacer aquí ya una indumentaria más de maga. Con algún tipo de... De... De armadura. O tela reforzada. Bueno. El único apodo que se me ocurre es... No me acuerdo el nombre que le tienen en su momento. La voy a llamar al momento... Pero de fuego. Pero me gustaría tener un nombre. Y al momento no se me ocurre a ninguno. Así que... Es pelirroja. Ya os lo digo. Es pelirroja. Es una barda pues eso con... Mucha fuerza. Y me gustaría... Que si... Os parecería... La idea es un nombre. O sea... Ponerle un nombre que... Que os parezca chulo. Me quedé con el que más me guste. Pero no sé. Tenéis ideas. Seguro os fijo un montón de vosotros. Para darle nombre a esta chica. Ya voy a dar una madura de escamas. Así que... No sé. Dejadme en la caja de comentarios de YouTube. Un nombre. O bueno... Decid por... Casi lo prefiero por la caja de comentarios de YouTube. Que seguro que la leo. Porque aparecen avisos. ¿No? Pero si no... Pues tenéis las redes sociales. Tenéis el Google. El Google Plus. El... El... Voy a hacer que no se invitar. El Facebook. Y el Twitter. Uy. Esto parece más una... Una de sacrificios. ¿No? Va a parecer más una maga que otra cosa. Esto sí. Aquí le voy a poner los arneses. Y no temáis. Esta es un poco la tipo de armadura sexy. ¿No? Que se hace muchas veces. Voy a intentar corregirla. Porque no me gusta que... Me gusta que sea sexy. Pero me gusta que tenga funcionalidad. Vamos a ver. Un brazo de hierro. Que se va para parar los golpes. Aquí la funda. Y... Unas botas. No tan altas. A lo mejor. Vale. Hay que trabajar esto. Mucho. 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 Y... Veremos en qué queda. ¿Vale? No puedo deciros. Recordad. Darle al nombre. Escribete un nombre. Si se os ocurre para ella. Pasádmelo. Y veremos. A ver si me gusta. Vamos a ver si le pega o no. Bueno. Las ideas que tengáis. Bueno. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dale like si os ha gustado. Dale like si no os ha gustado. Me viene bien todo tipo de feedback. Sobre todo si me escribís abajo. Porque os ha gustado o no os ha gustado. Y... ¿Qué más deciros? Sí. Suscribiros. Si aún no estáis suscritos. Dándole a mi canal. Que aparecerá por ahí abajo. Y bueno. Puede que veáis un vídeo que aún no hayáis visto. Dándole a... Unos vídeos que aparecerán por ahí. Creo. Si no. Si no. Será por el otro lado. Da igual. Eso es todo amigos. Adiós. Adiós. Adiós.